Cientos de personas llegaron hasta la plaza de armas de la comuna de Pozón Monte para presenciar la conmemoración de un nuevo aniversario desde que ocurrió el combate naval de Iquique. Una impecable presentación por el gran acto que han vivido todos los pozos almontinos presentes el día del desfile, donde recordaron el gesto heroico que vivieron nuestros compatriotas en el combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue lo que expresó nuestro alcalde José Fernando Muñoz. Aprovechar esta instancia para enviarle un saludo a la Cuarta Zona Naval de Iquique y a todos los marinos que forman parte de esta tan importante institución de Chile. Y bueno, yo creo que de alguna forma los pozos almontinos como siempre demostramos nuestro patriotismo, demostramos las ganas de participar y las ganas de también rendir homenaje a Prati y a todos sus hombres que lucharon en el combate naval de Iquique. Y agradecer en forma muy especial a cada uno de los colegios también de nuestra comuna que se congregaron aquí en la Plaza de Armas de Pozo Almonte para poder participar con nosotros. Y bueno, agradecer a los apoderados, a los directores y a cada una de las personas que lograron apoyarnos también en este desfile. En esta oportunidad, personal de establecimiento realizaron un montaje artístico donde alumnos, profesores y asistentes de la educación se unieron para que los pozos almontinos pudieran recordar lo ocurrido el 21 de mayo de 1879. Roxana Villeras, consejera regional, también estuvo presente en el desfile. Mire, yo nunca había participado en un desfile en Pozo Almonte y la verdad es que estoy impresionada con la cantidad de jóvenes y niños que hay en la comuna y como he ido creciendo. Estoy gratamente impresionada por el espíritu de comuna, de ciudadano que tiene la gente y también como pudimos ver ahora la presentación de la banda que lo hizo impecable. Yo creo que estaba a la par de la banda que trajeron los marinos, sonaba pero perfecto. Una vez finalizado el acto, se invitó a la comunidad a presenciar el desfile que estuvo acompañado por los zones de la banda de la Cuarta Zona Naval. El tradicional desfile del 21 de mayo, una importante instancia que brinda homenaje a las glorias navales del país. Expresión cívica que también se conmemoró de forma anticipada en Pozo Almonte, donde establecimientos educacionales y representantes de las Fuerzas Armadas de Chile recordaron la hazaña del combate naval, exclamó el capitán de navío, Eduardo Rubilar. Bueno, para nosotros es un orgullo poder venir hasta Pozo Almonte a acompañar a la comunidad, a conmemorar las glorias navales y particularmente la gesta de Iquique de Punta Gruesa. Es la demostración más cívica que se puede tener sobre lo que ha significado para esta región los actos que se vivieron el 21 de mayo de 1879. Bueno, la verdad que eso a uno lo hace sentir orgulloso. Yo vengo de una región, de la Cuarta Región particularmente, en donde también la comunidad participaba en masa. Pero indiscutiblemente que el sentir que tiene la región, en este caso y particularmente Pozo Almonte, es totalmente distinto. Uno ve niños vestidos de marino, las niñas. La verdad que es sobrecogedor y hace sentido a lo que significa para Iquique como región el 21 de mayo. ...se procederá a la colocación de ofertas florales a los pies del gusto de nuestro héroe, don Arturo Pratchacó. A continuación, a los compases de la marcha Glorias a la Armada, la unidad de formación...